hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy os mostraremos el prototipo de dedalos un juego de javier garcía y ramón rodríguez que es de 3 a 6 jugadores a partir de 8 años y una duración estimada de unos 30 minutos este juego está actualmente en verkami pero le quedan muy pocos días para finalizar la campaña así que si veis este vídeo y os interesa os recomiendo ir rápido a echarle un ojo a la campaña porque si queréis apoyarlo tenéis su vuelvo cuando suba este vídeo os quedarán dos días para apoyarlo de hecho aunque aún no se ha acabado la campaña ya se puede decir que ha sido todo un éxito porque ya lleva recaudado más de un 200% de lo que se pedía inicialmente para hacer realidad este juego así que sí o sí este juego ya es una realidad del dedalos ya hemos hablado antes en el canal concretamente en dos entrevistas que os dejo enlaces en la descripción del vídeo una fue a juan carlos uno de los responsables de atomo games que es la editorial que detrás del juego y la otra entrevista fue a los propios autores a javier garcía y ramón rodríguez y también nos dejaremos un enlace al verkami por si veis el vídeo y os apetece ser mecenas de este juego que ya sabéis que al ser mecenas en verkami pues obtendréis el juego a un precio más reducido que entiendas y con todas las recompensas que se han desbloqueado durante la campaña vale pues vamos a hablar del juego pero como ya he dicho es un prototipo me gusta mucho recalcar esto porque ni los diseños ni los componentes ni las calidades nada de lo que vais a ver es final vale o sea todo será mejor en la versión final una vez acabe la campaña pero os puede servir para ver un poco pues en qué consiste el juego las mecánicas y cómo funciona dedalo fue el encargado de construir el laberinto de creta donde se encerró al minotauro y nosotros en este juego nos ponemos en la piel de unos tributos que han sido arrojados digamos al laberinto para hacer compañía al minotauro nuestro objetivo está muy claro escapar del laberinto antes de que nos atrape el minotauro pero sólo se proclama al vencedor el primero que escape del laberinto así que no sólo es simplemente irte haciendo camino hasta la salida evitando al minotauro sino que tendrás que impedir que tus rivales lleguen a salidas antes que tú por lo tanto como veis será un juego que no le faltarán dosis de interacción negativa bueno pues pasamos a ver los componentes que incluye el juego y seguidamente os explicaré cómo se juega se trata básicamente de un juego de losetas donde tenemos una loseta que indica dónde comienza el laberinto cuatro losetas de salidas del laberinto que bueno se usarán más o menos dependiendo del número de jugadores tenemos también tres losetas de derrumbe de estas salidas que ya explicaremos tenemos seis losetas de minotauro de estas de color blanco digamos y cuatro losetas de color rojo que también explicamos cómo funcionan además de 132 losetas de camino que son las que nos permitirán a ir formando pues pues este laberinto vale con estas dosetas que también ahora de seguida explicaremos pero para que os hagáis una idea estos son las 132 losetas que nos permitirán mucha variedad en el momento de crear el laberinto y aparte de esto tenemos los tributos que en este caso son mi pez pero que en la versión final pues son unas miniaturas de personajes vale también así de colores tenemos la figura del minotauro vale que es la que nos irá persiguiendo por el laberinto y el juego también incluirá una bolsa donde meter las rosetas mezclarlas y sacarlas aleatoriamente vale recordad que todo lo que habéis visto sólo es un prototipo y que los diseños no son finales a las calidades tampoco vale nada de lo que veis es final pues vamos allá con la preparación de la partida primero de todo colocamos la salida del laberinto en el centro de la mesa seguidamente cada jugador elige uno de los tributos y lo coloca en la salida a continuación debemos colocar las losetas de salida y hay que colocarlas en línea recta a seis losetas de distancia de la entrada la cantidad de salidas que coloquemos irá en función del número de jugadores por ejemplo a tres jugadores tendremos que colocar dos salidas a cuatro jugadores colocaríamos tres salidas y a cinco o seis jugadores colocaríamos cuatro salidas y las que sobran pues fuera de la partida para calcular estas seis losetas distancia podéis hacerlo así puedes coger cinco losetas boca abajo del laberinto las ponéis así calcular la distancia luego las quitáis y las devolvéis a la bolsa de losetas aquí por cuestión de espacio pues lo dejaré así como si aquí hubieran seis de distancia aunque realmente no lo hay en el ver cam y también podéis obtener un tapete donde ya viene marcada las posiciones donde van las salidas y donde está la entrada para que no tengáis que medir y si no queréis adquirir el tapete pues lo que sí que se ha desbloqueado en las recompensas es una regla para medir bien bien la distancia y así ahorrar de poner las losetas por el medio de momento separamos las losetas de derrumbe que son estas tres y ponemos el resto de losetas todas dentro de la bolsa en este caso bueno esta bolsa es muy grande pero en la que venga en el juego metéis todas las losetas las de minotauro las las de todas las de camino vale las 132 losetas estas y finalmente metemos en la bolsa tantas losetas de derrumbe como a la mitad del número de salidas que haya redondado hacia abajo en este caso pues como hay dos salidas pues la mitad una y metemos una en la bolsa vale acabamos de decir que de losetas de derrumbe se colocan tantas como la mitad de salidas haya redondeando hacia abajo entonces si sabemos que como máxima y cuatro salidas la mitad es dos y dices entonces porque hay tres losetas esta tercera loseta de derrumbe la han colocado por si alguien quiere jugar en el modo extremo digamos que sería cuando tienes cuatro salidas y quieres meterle tres derrumbes para que al final de la partida se pueda dar el caso de que sólo quede una salida válida vale simplemente es algo opcional y ahora sí mezclamos muy bien toda la bolsa bien mezclado y cada jugador coge de la bolsa tres losetas que pondría en su mano vale imaginaos que somos tres jugadores y cada jugador ha cogido tres losetas si algún jugador en su mano tuviera un minotauro en ese momento pues lo descartaría un momento robaría otra y la del minotario la devolvería a la bolsa vale o sea no podemos empezar la partida con un minotauro en la mano y finalmente elegimos al jugador inicial que será el que esté más lejos de su casa o en caso de empate el de mayor edad y ya estamos preparados para empezar la partida imaginaos que yo soy el jugador inicial que soy el jugador rojo y en mi turno tengo dos opciones una primera opción es hacer tres de las siguientes acciones o poner una loseta en juego o mover un tributo una casilla o empujar a otro jugador a una casilla adyacente vale ahora las explicaremos una por una pero esto sería una de las opciones y la otra opción que tengo es no realizar estas acciones y en vez de ello simplemente coger mis tres losetas que tengo en la mano descartar las dejarlas fuera de la partida vale pues imaginaos que decido hacer la primera opción que es hacer esas tres acciones no pero hay que tener en cuenta una cosa no tengo por qué hacer las tres acciones diferentes pero lo que no puedo hacer es hacer las acciones iguales por lo tanto o hago tres diferentes o hago dos iguales y una diferente además puedo hacerlas en el orden que quiera vale pues si decido que una de mis acciones va a ser poner una loseta en juego vale ahora mismo digamos pocas opciones más tengo pues miro mis losetas elijo una y la pongo en juego ponerla en juego significa que tiene que seguir al menos uno de los caminos aquí hay cuatro caminos que salen de esta loseta pues tengo que ponerla adyacente y tiene que seguir al menos un camino que quiero decir con lo de menos un camino pues imaginaos esta situación vale y yo ahora voy a colocar una loseta no pues podría colocarlo así con lo cual sigo este camino aunque corto este da igual mientras siga uno es suficiente o podría colocarla así también seguiría un camino aunque corto este vale otra cosa que tener en cuenta son las estrellas fijaos que lo que algunas losetas tienen aquí algún número de estrellas que puede ser uno dos o tres o ninguno vale si veis aquí esta no tiene ninguna estrella pero esta tiene una y esta tiene dos qué significa esto que cuando yo coloco una una loseta puedo colocarla encima de una loseta que tenga menos estrellas que la que yo coloco por lo tanto encima de esta no podría colocarla porque aquí hay dos y estás de uno no tengo más estrellas no puedo colocarla aquí tampoco porque estás de uno está también no tengo más estrellas no puedo colocarla pero si quisiera colocar ahora yo podría por ejemplo cambiar esto y ponerlo así se acabó de cambiar el laberinto ahora este por ejemplo quería ir por aquí yo quería ir por aquí y me encontrado que a mí yo tenía cerrado y él en cambio va a pasar pues ahora pues en mi acción de colocar podría hacer esto de manera cara le bloqueo a él el camino pero yo ahora sí que puedo pasar lo que sí que hay que tener en cuenta es que no puedo colocarla si no está libre es decir aquí como está libre la puedo colocar pero si este personaje estuviese aquí ahora no podría colocarla vale siempre que coloquemos una loseta encima de otra esa loseta debe estar libre y las reglas de colaboración siguen siendo las mismas es decir que como mínimo debe continuar uno de los caminos vale pues vista esta acción de poner una loseta vamos a ver la segunda acción que tenemos disponible que es moverse moverse básicamente escoger a tu tributo y moverlo una posición por el camino por lo tanto pues podría ser uno aquí no hay problema en que haya más de uno vale si aquí había un personaje me muevo aquí pues no hay ningún tipo de problema vale como hemos dicho de estas acciones que yo voy a hacer puedo repetir hasta dos vale por lo tanto podría moverme dos veces lo que no puedo hacer es moverme una vez y que la segunda vez moverme otra vez es para quedarme en el mismo sitio no puedo acabar el movimiento de donde he salido por lo tanto si estoy aquí sí que puedo hacer uno y dos gastando dos de mis tres acciones pero no puedo hacer uno y dos pero un detalle importante imaginaos esta situación es que hemos dicho que no puedo hacer uno y volver aquí dos pero sí que podría con mis tres acciones hacer primera acción me muevo segunda acción coloco una loseta aquí para cambiar este laberinto como esta loseta es nueva ahora sí que puedo volver aquí con él con la tercera acción vale podría hacer me muevo una coloco y me muevo otra esto no cuenta como que he vuelto a la misma loseta porque he cambiado de loseta y bueno como último detalle creo que está claro pero no podemos atravesar paredes vale este no podría pasar por aquí tendría que dar la vuelta por aquí vale ya hemos visto dos de las tres acciones posibles la tercera sería la de empujar si yo soy el jugador rojo y estoy en una loseta donde hay uno o más jugadores puedo gastar una acción para empujar a uno de esos jugadores a una loseta adyacente es decir podría por ejemplo coger al jugador amarillo y empujarlo aquí o empujarlo aquí eso sería una acción si yo quisiera podría si acabo de empezar el turno y sólo gastado una acción con una segunda acción yo podría también empujar al azul pero si jugáramos a más jugadores y aquí hubiera otro no podría usar mi tercera acción para empujar a este porque como hemos dicho las tres acciones iguales no se pueden hacer por lo tanto en esta situación pues ahora no me quedaría otra que mi tercera acción hacer algo diferente que no sea empujar por ejemplo puedes moverme o colocar una loseta vale pues esto sería lo que podemos hacer si cogemos la opción de hacer esas esas acciones vale si yo en cambio es mi turno tengo esas tres losetas y decido que no quiero hacer ninguna acción y que lo que quiero es cambiar mi mano de losetas me debo descartar de todas no puedo elegir no puedo quedarme con una y descartar sólo dos no o sea cojo las tres las descarto dejándolas fuera de la partida y finalmente para acabar su turno el jugador deberá robar tantas losetas de la bolsa como sean necesarias hasta volver a tener tres en la mano y pasaría el turno al siguiente jugador en sentido horario y así iríamos jugando hasta que uno de los jugadores llegue a una de las casillas de salida y se proclame ganador o hasta que se usen todas las rosetas que hay disponibles sin que ningún jugador haya llegado a una salida con lo cual no habría ningún vencedor en este caso pues digamos que ganaría el minotauro y los jugadores perderían todos vale yo os explico otra importante y es que en momentos del juego como veis por ejemplo este podría haber llegado aquí que esto sea una una loseta sin salida o lo que sea vale entonces si le toca jugar al jugador amarillo él podría decidir colocar alguna loseta para encerrar a este jugador en una sección del laberinto encerrar a un jugador está permitido o encerrar al minotauro luego lo veremos vale todo esto está permitido siempre y cuando el jugador en la sección donde haya quedado encerrado pueda hacer dos acciones válidas de movimientos seguidas es decir si el jugador amarillo decide colocar esta loseta aquí que parece que legalmente se podría no porque cumple con lo del camino y cumple que hay una estrella y aquí no hay ninguna pero no cumpliría que este jugador pudiera hacer dos movimientos válidos de movimiento vale sólo podría hacer uno y ya no podría hacer el segundo porque hemos dicho que volver no podría vale por lo tanto aquí no lo podría colocar porque no cumple este requisito pero sí que podría ponerlo aquí vale entonces aquí sí que lo deja encerrado y aquí puede hacer uno y dos como puede hacer dos de movimiento pues aquí sí que quedaría encerrado digamos de forma correcta y si estuviese aquí pues para encerrarlo legalmente tendría que ser aquí aunque no podríamos porque esta es una estrella y esta también es una estrella pero por distancia sí que debería ser aquí para que pudiera hacer uno y dos porque si lo encerramos aquí no podría hacer dos movimientos válidos siempre tendría que volver al mismo sitio y eso no es válido vale para acabar os explico las rosetas especiales que hay en el juego una roseta especial que hemos visto es la de derrumbe esta roseta es muy sencilla cuando la tienes en la mano en el momento que quieras puedes jugarla para derrumbar una de las salidas pues imagínate que por ejemplo este jugador por lo que sea ya está muy cerca de la salida no que está bueno tenía que haber seis de distancia recordar simplemente lo pongo así para que me quepa en cámara pero imaginaos que éste está muy cerca de la salida está a punto de ganar estos en cambio se están yendo por aquí por para hacia la otra salida y la otra salida la tienen por aquí yo que sé pues qué pasa que claro como ven que está a punto de ganar si un jugador de estos tiene esta loseta en la mano puede jugarla destruyendo esta salida y esta destrucción es permanente vale o sea durante toda la partida esa salida ya no está disponible ahora este jugador si quiere ganar le toca volver hasta esta salida de aquí vale así que es un as en la manga muy importante para para evitar eso para evitar que alguien que está a punto de ganar pues pueda ganar y la otra loseta especial son las de minotauro que hay de dos tipos hay las rojas y las blancas veremos que hacen lo mismo en realidad vale o sea cuando sale esta loseta hace que entre en juego el minotauro ahora lo explicaremos los pasos que hay que seguir pero básicamente la diferencia es que una vez el minotauro veremos que atrapa un tributo el minotauro saldrá del laberinto esto también lo explicaremos ahora y entonces estas losetas las blancas se retiran del juego y ya no volverán a aparecer y en cambio las rojas se vuelven a poner en la bolsa y por lo tanto podrán volver a salir y qué pasos hay que seguir cuando nos aparece una oseta minotauro pues en el momento que empieza nuestro turno si tenemos una loseta de minotauro en nuestra mano debemos jugar obligatoriamente jugarla significa que la dejamos al lado del tablero por ejemplo por aquí y si el minotauro no está en juego aparece cogemos la figura del minotauro y la ponemos en el inicio del laberinto y además elegimos hacia qué dirección se va a mover como somos nosotros que nos ha salido la oseta nosotros elegimos puedo si yo soy jugador rojo puedo podría elegir que se moviera hacia allí cosa que no me interesa nada entonces elijo que se mueva hacia allí y seguidamente se mueve tantas veces como losetas de está ahí al lado del tablero como ahora sólo hay una porque acaba de salir pues se movería una hacia aquí ya les está persiguiendo si por lo que fuera al principio de mi turno cuando voy a jugar a veo que en mi mano tengo más de una loseta de minotauro pues debo jugarlas todas vale si tengo dos pues juego dos entonces en este caso si me pasara esto pondría las dos con lo cual al poner al ponerlo seta por primera vez aparece el minotauro si no está en el laberinto en este caso no está pues aparece y lo encargo hacia donde yo quiero en este caso hacia aquí y se mueve dos posiciones cada vez que se mueve ahora se mueve una y llega a una encrucijada yo decido hacia dónde se dirige vale podría hacer que seguir hacia allí si hubiera camino en este caso no hay o para hacer el segundo movimiento pues decido que sigue hacia adelante y fijaos que sólo entrar ya atraparía estos dos al principio cada turno si ahora tocada jugador le tocara jugar al jugador amarillo pues sólo iniciar su turno debe mover en este caso dos posiciones al minotauro en la dirección indicada una y ahora él elegiría hacia donde se mueve lo que no puede hacer es volver hacia atrás el minotauro no gira y puede volver hacia atrás vale o sea una vez entre aquí pues tiene que elegir una de otra dirección que no sea por donde ha venido en este caso sólo le quedaría esta y la segunda la movería hacia aquí vale ahora imaginaos esta situación le toca al jugador amarillo ya ha movido al minotauro las dos ha quedado aquí y ahora le toca jugar al jugador amarillo y el jugador amarillo en su mano tiene una de minotauro pues está obligado a jugarla la pone aquí ahora ya son tres y como acaba de poner una loseta de minotauro antes de que el minotauro se mueva decide hacia dónde se mueve o sea es los únicos cambios de dirección se hacen o cuando hay intersección o en este caso al colocarla si puedes decir no no pues ahora se mueve hacia atrás vale porque al colocar losetas y que puedes elegir la dirección que quieras y entonces ahora haría el movimiento y son tres pues haría 1 2 3 y cogería al jugador rojo tengo que robar hasta tener otra vez tres losetas cojo de la bolsa cojo dos losetas nuevas me las pongo en la mano y juego mi turno entero vale digamos que el hecho de bajar las losetas del minotauro no forman parte de las acciones que haces en el turno esto se hace aparte y luego tú juegas tus tres acciones después de volver a rellenar la mano de losetas otro detalle del minotauro es que el minotauro conoce pasadizos secretos estas localizaciones con cuatro salidas suelen tener aquí una puerta vale que es como una puerta de pasadizos secretos que sólo puede ser el minotauro y le permite ir de una puerta a otra si hay más oa la entrada por lo tanto si el minotauro entra aquí y tenemos que moverlo dos veces podríamos hacer uno y dos o si estamos en una loseta que permite este salto de pasadizos secreto con un movimiento hacemos uno y nos colocamos aquí aquí una vez aquí elegimos en qué dirección se mueve y el segundo movimiento pues lo hacemos así para ser moverte entre pasadizos cuenta como uno de movimiento y qué pasa cuando el minotauro atrapa a alguien imaginaos bueno que empieza el turno del jugador que sea el minotauro se mueve atrapa estos dos pues cuando esto pasa los jugadores se retiran un momento se retiran del tablero se retira también al minotauro y se retiran estas cartas de minotauro que tenemos al lado del tablero las blancas se retiran para siempre de la partida y las rojas vuelven a la bolsa las losetas que tenían en la mano los jugadores que han sido eliminados se devuelven a la bolsa y hecho esto seguimos jugando con normalidad y ahora pues en el momento que le toque el turno a uno de estos jugadores eliminados en ese momento lo que hará será colocarse en el centro del laberinto en la entrada robar tres losetas de la bolsa que será su mano a esas guarda aquí y ya está y pasar al turno es decir es como un turno perdido cuando le toque al amarillo ahora lo mismo se colore se colocará aquí robará tres losetas y pasar a su turno entonces lo tocará el rojo que jugará y a partir de aquí ya se juega normal vale a la que le toque jugar a alguien y saque otra de minotauro pues el minotauro volvería a entrar y finalmente como detalle hay que tener en cuenta que el minotauro de la misma manera que los jugadores también se le pueden cerrar en una zona de laberinto si esto pasara imaginaos que el jugador rojo ha provocado que quede encerrado entonces si se juega una ronda entera y le vuelve a tocar al jugador rojo y el minotauro sigue encerrado en esta zona si pasa esto el minotauro se retira como si hubiese atrapado a alguien pero en verdad no atrapado a nadie vale se retiran también sus fichas estas estas se sacarían de la partida y las rojas volverían a la bolsa y seguiríamos jugando así que el minotauro como mucho estará bloqueado una ronda un pequeño detalle del minotauro es que aquí por ejemplo hemos visto que si fuera esta la situación el minotauro iría avanzando para atrapar a estos tributos si le toca jugar al jugador rojo y decide colocar esta loseta aquí para evitar que el minotauro pueda alcanzarle esto estaría permitido y como el minotauro no puede colocar losetas para él tener caminos sin completar para él eso es estar encerrado vale por lo tanto aquí ya empieza a contar como que ya está encerrado si pasa la ronda entera y el minotauro sigue sin tener un camino hacia ninguno de los tributos pues entonces se retiraría de del tablero hasta que volviera a salir alguna velocidad del minotauro y esto es el dedalos como veis un curioso juego con una mecánica muy chula de laberinto cambiante donde deberemos intentar llegar lo más rápido posible a la salida sabiendo que nuestros rivales harán lo imposible para evitarlo y nosotros haremos lo mismo por ellos evidentemente además hemos visto que una vez entra el minotauro en juego se irá moviendo para intentar atrapar algún tributo y en el caso de que no lo haga al avanzar los turnos irán saliendo nuevas losetas de minotauros que se hará que hará que mueva más rápido y bueno al final inevitablemente acabará atrapando a alguien eso seguro momento en el cual el minotauro sale del laberinto y los demás cogen un poco de aire no hay eliminación de jugadores vale esto es una cosa que han decidido eliminar o sea se supone que si el minotauro atrapa a alguien es raro que vuelva a poder entrar en el laberinto no seguramente lo que haría con él no no le dejaría a volver a entrar pero para evitar esta eliminación de jugadores que normalmente no nos gusta no porque quiere decir que alguien se queda mirando la partida pues aquí no aquí simplemente el jugador digamos consigue se escapa por lo que sea del minotauro vuelve a al punto inicial del laberinto y eso sí pierde un turno y a partir de ahí pues sigue jugando de esta manera todo el mundo juega hasta el final además se trata de un juego con mucha interacción negativa como hemos dicho donde los jugadores nos seguimos molestando continuamente pues empujándonos haciendo que el laberinto cambie para dejarnos encerrados para evitar que entremos en contacto con la salida o que podamos dirigirnos a la salida y bueno hay algunas ya algunas losetas ya más de interacción muy 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 negativa vale que es cuando ves que alguien ya está a punto de ganar y tú te tenías guardada esa loseta ahí para derrumbarle la salida tú te has ido a por otra salida ese se ha ido a por esa por lo que sea pam le derrumbas la salida y ese pues ya ha quedado ahí un poco colgado así que es son losetas muy potentes que hay que usarlas en el momento preciso pero aún así es un juego que como cambia constantemente que si ahora cambio el laberinto que si ahora sale el minotauro que si tal es muy difícil saber quién va a ganar en cualquier momento se gira la tortilla y el que parece que iba a ganar va a perder y al revés así que es un juego con emoción hasta el final digamos y nada más espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si os ha gustado el juego aún tenéis unos días para ir a la campaña de Verkami y apoyarlo para recibir vuestra copia en casa y si por lo que sea no llegáis a tiempo pues no os preocupéis que pronto seguramente en unos meses pues los tendremos disponibles en las tiendas especializadas un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!